Seguimos aquí con los temas Saludando a todos los amigos de la Unión Americana que siguen el canal de Cocho Music DJ Record en el audio para mi compa Danny Maldonado, mi compa, hoy Que me están acompañando en este bonito tema Un bonito tema que en lo particular me gusta mucho Espero que sea de su completo agrado Vámonos muchachos, márquenle, suénale, vámonos Ya no brillan las estrellas sin el cielo Ya la luna llora triste igual que yo Desde el día en que te fuiste, vida mía La alegría que había en mí se terminó Ya las flores del jardín se marchitaron Ya los pájaros no cantan si han callado De mis ojos llora el llanto y más no aguanto De mis ojos llora el llanto y más no aguanto Que tristeza siento aquí en mi corazón Yo no sé qué voy a hacer si no regresa De tristeza moriré yo sin su amor Dile luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dile luna que regrese por favor Dile luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Y puro cocho music Y tiki records Ya no le chillen mi compa Chuy Rendería No más de acuerdo compa Dani Maldonado Ahora compa Leo Satana Compa Nene, compa Potrillo Ahora mi compa Gringo Yo no sé qué voy a hacer si no regresa De tristeza moriré yo sin su amor Dime luna cómo le hago con mis penas Dime luna cómo le hago con mis penas Aconsejando a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dile luna que regrese por favor Dile luna que la extraño y que la quiero Dile luna que la manterá Y que yo vivir no puedo sin su amor Puro cocho music Dile luna que regrese por favor